Regresamos a charlar con la escritora Ana García Bergua. Estamos hablando sobre su libro La Bomba de San José. Ana, platicanos quién es La Bomba de San José o qué es La Bomba de San José y un poco sobre la portada de tu libro. ¿Quién es esta mujer en minifalda y botas? Pues La Bomba es una actriz cabaretera costarricense, producto de mi imaginación, que desata un escándalo en un matrimonio. O sea, mi intención al empezar era ver qué pasaba si un señor llevaba a una actriz a su casa y qué decía la esposa. Era lo que realmente me interesaba. Y yo quería hacer un cuento con eso y al final salió toda la novela y la actriz que trae a la casa es La Bomba de San José, porque es de San José, Costa Rica. Que escoges un momento esencial, porque es prácticamente el hombre macho y la mujer de que te aguantas. O sea, no hay de otra. O sea, la traigo y aquí se queda. Sí, porque en esa época y en ese medio pues convivían cosas que empezaban a abrirse, nuevas libertades, un ambiente de fiesta en la Ciudad de México y a la vez seguían siendo familias pues muy convencionales, ¿no? Especialmente las mujeres. Y entonces, pues, de eso trata en realidad la novela, de todo este cambio, las costumbres. Pero este matrimonio no es parte de ese cambio todavía. Sí, sí, les llega directamente porque son... Se supone que él es un publicista y está en un medio, pues, más o menos el de la farándula, el cine, los escritores, los pintores. Y de alguna manera, ese medio es el que comienza a importar nuevas modas y nuevas libertades, ¿no? ¿Y por qué de Costa Rica? O sea, ¿por qué no de París o de Nueva York o de... O sea, ¿por qué viene a...? Porque lo de San José sonaba muy bien. Y sí conozco Costa Rica. Crea un caos total. Sí. Oye, además, hablas de algunas partes en el libro de datos, obviamente, de los 60s y 70s. Por ejemplo, dices, Orfeo Nagogo. Bueno, ese programa, pues, queda más que claro, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, 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 totalmente. Pues, eran programas que yo veía de chica, estos productos que se usaban, en fin, toda una serie de... ¿Y qué representó la zona rosa para esa época? Porque mencionas mucho la zona rosa. Bueno, es que los... La zona rosa la bautizó el pintor José Luis Cueva. Y fue un momento en que justo esa zona sería lo que ahora la Condesa, lo que en otras épocas, Coyoacán, donde se reunían los artistas. Un poco de todo. Y había como un ambiente... Hasta los músicos también. Hasta, claro. Nos vamos a quedar ahí en esta... Exacto, porque nos vamos a ir con música.